Siento tu caricia que me recorre en silencio sumergiéndose Siento tu caricia que me recorre en silencio sumergiéndose Y estás aquí Entre mis sensaciones nadan tus pupilas y llamo al mundo de los sueños Entre mis sensaciones nadan tus pupilas al despertar en tu noche Siento tu caricia que me recorre en silencio sumergiéndose Siento tu caricia que me recorre en silencio sumergiéndose y estás aquí Entre mis sensaciones nadan tus pupilas y llamo al mundo de los sueños Entre mis sensaciones nadan tus pupilas al despertar al despertar en tu noche que me recorre en silencio sumergiéndose que me recorre en silencio sumergiéndose que me recorre en silencio sumergiéndose y llamo al despertar en silencio sumergiéndose y llamo al despertar en silencio sumergiéndose